La falta de limpieza pública es uno de los principales problemas que padecen los vecinos de la urbanización Pachacamac en Villa del Salvador. Lo preocupante es que la basura está a escasos metros donde niños y niñas realizan sus actividades deportivas. Toda la vida el problema de acá, sobre todo en esta parte del mercado, la basura que siempre está amontonada ahí. La limpian un día, desde el día siguiente está llena de basura. Yo supongo que son los mismos señores del mercado que pagan a unos señores que tienen su triciclo y ellos lo traen, lo tiran acá. Y luego hay una sarta de personas, señores borrachos que toda la vida paran ahí, se ensucian, hacen tonterías y los niños pasan y vienen. Es una cosa espantosa. Siempre les hemos dicho y siempre igual. Cemento y tierra es el paisaje reinante en esta zona de Pachacamac. Por tal motivo, la falta de áreas verdes es otro de los malestares de la población. Y me gustaría que rieguen más los parques y jardines. Por ejemplo, acá tenemos unos parques que están de color tierra, pero si ellos vinieran y regaran, qué lindo sería. Sería algo verde, algo muy bello. Es por la gestión. La gestión cambia y cambia lo que el del anterior hizo. Lo descuida, lo deja abandonado. Ojalá que el alcalde tome cuenta de esto. Pero la basura no es el único problema de esta zona. Sí, pues también es mucha inseguridad. Por acá hay muchos chiquillos que paran en las esquinas, fumando, tomando. Es horrible. Según los vecinos, es durante la noche en que la inseguridad de las calles es mayor. En las noches sí es un poquito movida. Claro, acá las personas en el paisaje, por ejemplo, cuando vienen desconocidos los asaltan. Esperemos que estos y otros problemas de Villa del Salvador terminen para tranquilidad de sus vecinos.